¡Hey! ¿Qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en la estúpida serie de MOZ, episodio número 9. Y estamos aquí en la patrulla de exploración completa. Aquí a mi derecha tengo al señor Manuel, alitas de diablesa, resto de canarias. ¡Hola! Tengo unas alitas, bebé. Sí, sí. No, no se ve bien. Yo no te las veo, eh. Pues yo sí se las veo, míralo. ¡Pero, mira! ¡Me ha quemado! Pero tío, con nada. Mira, que te quemo hoy a ti, eh. Venga, ahora es que echárate en el infierno. Tú eres el diablo máximo. ¿Qué tienes en la mano, tío? ¿Qué es eso? El sigilo que hace que no me queme. Manu, tenemos que aliarnos para matar a este hombre, eh. O sea, este hombre lo ha muchetado. Tiene sigilos para todos. El sigilo que me hace respirar bajo el agua. También es este mismo, es este mismo. Pero ¿sabes qué? Te falta... El sigilo que me la pone dura. Te falta el sigilo del suave. Me la pone blanda. El sigilo que me la pone blanda. Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio y nos encontramos en el primer capítulo de exploración de la estúpida serie de mods, ¿vale? Nos encontramos aquí en una dungeon súper épica que es exactamente igual o del mismo estilo que... Ahí se están pegando. Que la casa de Connor. Y que encontré hace un par de semanas cuando estaba buscando mi casa, ¿vale? O sea, me hice todo el camino por acá y encontré esta dungeon. Dije, algún día esta dungeon será explorada. Y ese día ha llegado. Compañeros, ¿estáis preparados? Bueno, yo creo que estáis preparados, pero patrolearos entre vosotros, eh. Sois un... Sois un otro lago de la vida, tío. Pero... Venga, vamos a entrar así adentro. ¡Ja, ja! XD. Y bueno... ¿Por qué estamos hoy explorando una dungeon? ¿Por qué? Pues bueno, porque llevamos muchos episodios con el tema de la casa, con el tema de estar ahí todo el rato en el mismo sitio. Y ya esta Connor me lo estaba diciendo. Masi, vamos a hacer otra cosa que ya estás haciendo siempre lo mismo y esto ya aburre un poco. Con lo cual, pues bueno, vamos a hacer un poquito de salseo del rico. Ahí contó que se quedó buena. Hombre, eso no he sido yo, eh. Gracias, Masi. De nada, te soplo. Sopla, sopla, sopla fuerte. Pero, sopla, ¿dónde? Oye, pero Masi me estás poniendo un poco tontorrón. Ay, me hizo como un pesoncillo. Eh, jiji. Bueno, mi objetivo en este episodio, ¿vale? Es encontrar lo que serían semillas de estas de las plantas que dan Enderpearl, que según Cornell aparecen en las dungeons y es que solo tengo una. Y como necesitamos Enderpearl para absolutamente todo en estos mods, para hacer las paginitas de los libros, para hacer máquinas también, un poco de todo, pues quiero encontrar... What the fuck, tío. Hay un creeper suicida. Cuidado, compañero. Detrás, Manu. Vale, ¿eso de ahí qué es? Te comento una cosita que creo que lo sabes, pero ¿sabes que las Enderlily cuando las plantas en piedra de Lend se reproducen? Sí. ¿En serio? Sí. Claro. Entonces, si vamos a Lend... ¡Mmm! Tiene abierto ahí un saquito de tesoro. ¡Yop! Manu, abre saquitos. Vale. Plantas una Enderlily y se reproducen, niggi. Vale, pues entonces tenemos que ir a Lend y me pondré a chetarme, porque esto está cerrado. Hola, Cucu. Buenas tardes. Venga. Soy testigo de Jehová. Vale, hasta luego, señor. Pues me parece que así no te van a abrir, ¿eh? Soy testigo de Jehová. Me parece que si lo dice la llevas clara, ¿eh? Sí. Venga a revisar los contadores del agua. Venga, aquí está la bajada. ¿Dónde, dónde? Vale, vale, vale. Vamos a ir explorando. Entonces, córner, en según tus experiencias en esta dungeon, cada capa es más difícil, ¿no? O algo así. ¿O hay más mobs? Correcto, 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 correcto. Vale, pues vamos a ver si entre los tres podemos explorar esto rápido y chetarnos a cositas suki-struki. Nada, vamos aquí a saco-paco, tío. Tenemos que ir a encontrar cositas. Venga, síganme, compañero. ¡Otra pedrín! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ah, este es el sirve de esqueleto que te tira la espada para matar a los hombres lobo. Ah, sí, de esos tengo yo. Pero cuando matas a uno te da como 5 o 6 si tienes botín, ¿sabes? Te dan ahí 5 o 6 espadas para ti y para tu hermana, ¿sabes? Landanum, vale. Pescado cocinado. O sea, ¿qué caca de tesoro son estos? No sé, dame un diamantito, ¿no? O aquí no hay cosas de esas. ¡Ay, el diamantito! ¡Ay, qué rico diamantito! ¡Ay, qué rico! Bueno, voy a ir picando aquí todos los pavones. Para que vuestra armadura se vaya a la shit, ¿verdad? Hombre, a ver, lo bueno es que yo le he cargado antes de venir aquí a la durma. No, la carga no. Digo la reparación. Hombre, supuestamente con la carga te reduce el daño, ¿no? O sea, que recibe la armadura, ¿no? Te voy a guardar todo esto. Si te fijas en esta, en los cofres ya empiezas a coger cositas chulas, ¿eh? Sí, aquí hay drops muy épicos, ¿eh? En plan que otras cosas de steel. Aquí hay... What the fuck? Es un... Hay un bloque aquí que se mueve, tío. ¿Qué es esto? Mira, a ver, quiero ver eso. Mira, mira, vete pa'cá. No, 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 no. Uy, qué guapo, ¿qué es eso? Es un... Es un golem. Illo, Illo, en serio, Illo. Que no se puede matar. Es un golem, es un golem. Que no se puede matar. Sí, lo ha matado. Sí, se puede matar. Le tienes que dar en el núcleo. Que sí, que sí. Lo ha matado, lo ha matado. ¿Has conseguido dar en el núcleo? Sí, sí, estaba aquí abajo. Era un mini golem. Se me bugueó, se me bugueó entonces de antes, tío. No, no, es casi imposible darle en el núcleo. No sé cómo lo ha dado, eh. Te lo digo de verdad. Porque soy el fucking amo, tío. ¡Otra! Empieza a coger... ¡Ostras, qué guapo, loco! ¡What the fuck, tío! Mucha cosa por aquí. Mami, esto empieza a ser un poco... Guapo, eh. Estoy consiguiendo un montón de cosas chulas. Sí, no. Aquí hay un huevo de cosas de todo, eh. Aquí, mira, Enderpearls. Un libro con protección... Espérate, espérate. Es que de tanto picar cosas, estoy pillando un montón de bloques de madera de estos y de piedra diferentes, ¿sabes? Y me llena el inventario de cero comas. Vale, esto de aquí me da a mí que es una trampa. Así que voy a pasar por acá. Vale, sí. Hay trampas y todo aquí por la dungeon, loco. Qué guapo, ¿no? Está muy épico, tío. Esta dungeon está muy épica. Oye, Conar, ¿tú es la tuya? ¿Llegaste hasta la última planta? Sí. Lo que pasa es que la exploré fuera de cámara. ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Oh, planta de experiencia! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Ese es mi! ¡Ese es que se caja! ¡Ey! Las ansias, las ansias, las ansias, las ansias de Manuel. ¡Ostras! ¡Me he caído también! ¡Ostras, ostras! Dios, más bichos y más cosas, ¿no? Vamos a explorar la del Nether ya, ¿no? Estoy en el Nether yo, me he caído. ¿En serio? Sí. ¿A explorar el Nether, compañeros? GG. Hay un huevo de mobs, ¿eh? Y todo lo equipadísimo. Joder, en serio. No lo había anotado, Masi, gracias, ¿eh? ¡Corre, pica, pica! Nada, Masi, te ajustes de vídeo, tienes que quitar el Fog. El Fog. Que hay niebla. ¡Fog, qué asco! Vete a Fog y quítalo. Vale, voy contigo. Ya está, lo tengo quitado, lo tengo quitado, compañero. Lo tengo quitado con lava, ¿eh? Vale. Esto lo quito. Dios, había unos mobs con pechero de diamante ahí, ¿sabes? ¿Qué dices? Quita, quita ese spawler. Sí, 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 sí. ¡Ostras, cuidado! Pónete, Pedrín. Pónete, Pedrín. Pero ven con nosotros, que vas muy yolo. Claro, claro. Con esta todo crazy, loco. Ahí está, perfecto. Mira, esto es gigante, ¿eh? Bloque de carbón. Yo nunca había pillado algo así. Mira, tenemos un montón de cuarzo aquí para picarlo, ¿eh? Una vez exploramos esto en una serie nuestra. ¿No te acuerdas que matamos a un boss? ¿Te acuerdas? Pero eso era en el cementerio, ¿eh? Ah, fue en el cementerio donde murió nuestro bebé. Nuestro bebé, más. Es verdad, tío. En el último episodio de la serie de boss. Qué rico fue eso. La primera y única serie que hemos terminado, ¿eh? Cuidado ahí adelante, ¿eh? Cuidado ahí adelante. ¡Ostras, ostras! ¡Lol! ¡Oye, me ha salido un libro con suerte 2! ¿En serio? ¿Sí? ¡Lol, pues! Yo tengo un pico de suerte 2. Un pico de diamante con suerte 2 y Autos Mel 1. Aquí hay... ¡Lol! Cuidado, vale. ¡Cuidado, más. 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 Tranquilo, compañero! Tranquilo, compañero. Un pico de diamante con suerte 2, loco. Vale. Dios mío, estamos aquí en un sitio donde spawnean... ¡Oye, mi creeper! ¡Madre mía, tío! Que lo pasamos mal, loco. ¡Ilumina, ilumina, compañero! ¡Esa pala es para mí! ¿Qué pasa? Que hemos estado matando los bichos y ha llegado Maru y aquí tenéis a todos los cobrosos. ¡Esa pala es para mí! ¿Qué es eso, compañero? ¡Aquí, compi! ¡A ver! ¡Lol! Muy buenas esas botas, ¿eh, córner? ¡Mola, mola, mola! ¿Dónde estás, Manu? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Corre, compañero! ¡Me ha asustado! ¡Oh, Mike! ¡Hay un nuevo bicho! ¡Hoy tenía 5 manzanas de oro, Mike! ¡Mira, mira! ¡Esta es la sala! ¡Esta es la sala OP, Maxi! ¡Vale, espérate, espérate! ¡Uy! ¡Dónde está! ¡Esta es la sala donde están todos los cofres, ¿vale? ¡Esa es la sala OP! ¡Masi! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Que nosotros matamos y rompemos spawne! ¡Córate, que tenemos que... ¡Tenemos que hacer hueco, loco! ¡Que tengo un montón de cosas! ¿Cuál es la sala? ¡Ah, vale! ¡Esta es donde estoy yo! ¡Estoy rompiendo cofres! ¡Los spawneers están arriba! ¡Hay spawneers arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado, compañero! ¡Vale, por aquí pasa el gigante! ¡Aquí, lo muestro se lo pegue, coño! ¡Diamante! ¡Hierro! ¡Lul! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú coge todo de los cofres! ¡Nosotros rompemos los spawneers! ¡Bueno, etenaña! ¡Espera la niña! ¡Tengo un sigilo, baby! ¿Tienes un sigilo? ¡Sí, tengo un sigilo, loco! ¡Yay, yeay! ¡Muy bien! Vale, menos mal. ¡Es lo que nos falta para hacer las alas, Maxi! ¡Oh, pues mira! ¡Ya está! ¡Puedo volar, mamá! Vale, ahí una botella. ¡Ah, la tengo, la tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo! ¡Y cuate con lingotes de oro! ¡También tengo! ¡No, de oro, no! ¡Uy! ¡Uy, ostras, loco! ¡Una cabeza! ¡Sí, sí, de oro, de oro! ¡Cuate con lingotes de oro, capullo! Vale, más diamantes, más oro. ¡No, vale, vale, sí! No, estaba pensando en los lingotes inestables. ¡Estándar Binding Agent! ¡Eso con el sigilo! ¿Qué es esto, Corner? ¿El qué? ¡Estándar Binding Agent! ¡Eso es una cosa del Blood Magic! Vale, pues lo tengo también. ¡Ya está! ¡Todo looteado! Vale, ¿queda algún spawner, compañero? Aquí arriba. ¡Lol! Tenemos un montón de cosas. Mira, es que aquí podemos pillar cuarzo, Corner, por si querías cuarzo. Por si queréis cuarzo para hacer los cables y los cristales y todo, ¿sabes? ¡Gi, gi! ¡Nos hemos saltado a la sala de los Enderman, tío! ¿La sala de los... ¿Hay sala de Enderman? ¡Sí, yo quería esa sala, tío! Yo también, ¿eh? Yo quería ir a la sala de los Enderman. Yo creo que o está en esta planta o en la de arriba. Y además, quiero llevarme el spawner que tengo la carretilla encima. Carretilla, carretilla. ¿Qué eres, el de los espárragos? Esparragos, carretilla. Publicidad, código de más y 3% de descuento. ¿Te imaginas? ¿No divorciamos y buscamos la sala de los Enderman? Venga, estoy detrás tuyo. A ver, tiene que ser para allá arriba, ¿eh? Yo creo que incluso es por ahí, ¿eh? Un spawner y digo, a ver qué hay, ¿sabes? Nada, vamos, vamos a subir. Todo de no tener alas es una shit, ¿eh? O sea, tengo que ir poniendo bloques ahí aquí para ir subiendo. Pero bueno, llamaré las alas. ¡La encontré! ¡La encontré! ¿La gracia de Masi? ¿O de qué? Estamos hablando. No, eso no se puede encontrar, eso no existe. ¡WTF! Vale, vale. Dios, qué susto, tío. ¡Gori, Enderman! Vale, perfecto. Me tengo que cambiar por esto, de Smite 4. ¡No tiene aspecto de himno! ¡Posta aquí debajo del murito, Masi! ¡Basta un murito! Ahí está muy buena. ¡Enderman! ¡Ah! ¿Sabes que si te pones el de Ender, tienes más probabilidades de conseguir Ender Spells? ¿Cómo? La espada esa, la que tienes tú, la de Ender. ¡Ah, ya, ya, ya! La rematadora. Sí, lo que pasa es que yo tenía otra. ¿La cabeza de los Endermans, sabéis que es para hacer los spawners eléctricos? ¿En serio? Sí, sí, sí. Vale, no estaréis viendo un cagado, pero es que tenemos que ir poniendo aquí Endermans a saco, Paco. ¡Métela, mi amor! ¡Tened cuidado a ver si os vaya a pecar entre vosotros! Le estoy robando todas las Ender Pellas al níguez. Vale, güey, ¿podemos iluminar un poquito o no salen mobs? Eh, no sé el ratio de spawner de los Endermans si es con lujo o sin lujo, ¿no? ¿Kona, tú sabes algo? No. Eso no lo sé. Bueno, vamos a iluminar así un poquito, aunque sea para que se vea algo en el vídeo, porque si vamos a estar aquí matando a Enderman y no se va a ver un cagado, pues chungo, chungo, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Hazle ahí el Kirti King. Oye, no, no. No, yo creo que nos curamos demasiado y vamos muy chetados, ¿eh? A mí no me pegaban. Mira, mira, mira como el surramo entre todos. ¡Robo de Ender Pell! ¡Bien! Hemos pillado una, hemos pillado una. Vamos a hacer la party. A ver qué va a ser, Kona. ¡Ay! Mira, mira. ¿Qué haces, loco? Hácelo a un Enderman, hácelo a un Enderman ahora cuando aparezca, Kona, por favor. Vale, vale, vale. Enderman volando. ¡Ay, mira, mira! ¡Dios! ¡Lo has reventado un golpe, loco! Esto te lo puedes llevar tal cual, ¿no, Manu? ¿Eh? Esto te lo puedes llevar así, bien montado. Claro, claro, no lo rompas, no lo rompas. Eso con la carretilla lo pillas y ya está. ¡Oh, my God! Eso nos lo llevamos ahora, compay. ¡Eh! ¡Hola, compañero! Ah, no, hacemos una granjita de Enderman guapa, guapa con el spawner, Manu. ¿Qué te parece? ¡Eh! Una granja comunitaria. Eso... Yo lo veo, ¿eh? Porque hay una más eficiente que la... ¡Hostia! Que la de por caída. Porque la de por caída tienes que montar la torre y... No, no, con los picos de hierro. De diamante. Eh, es que eso no sé si se van a... Hay que intentarlo. Si no, hay otra manera. No, no, yo creo que con los picos de diamante es hora, ¿eh? ¿Sí? Es probarlo. Es que a lo mejor se hacen daño con eso y se teletransportan fuera. Eh... No se pueden teletransportar si bloqueas todo en plan de... Si haces solo el agujero para hacer la trampa. Imagínate que es un agujero bajo tierra y no hay sitio para teletransportarse. Si se bloquea a la distancia, ¿no se pueden teletransportar? Como ahora está pasando. ¿Lo ves que no se teletransportan en ningún lado? No, pero no se teletransportan porque no se pueden teletransportar. Cuando tú le pegas con la rematadora... De esta manera, lo que sale en la casa es diferente. No lo sé. Pero vamos, tú fíjate. Cuando le pegas con la rematadora, con la de estas, no se pueden teletransportar. Se teletransportan porque yo les pongo fuego. Pero si le pegas tú... Oye, ¿y si en tu santuario ese de sangre pones una rematadora? No se puede, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿En tu santuario de sangre ese pones una rematadora? No, pero ahí lo que tengo yo son zombies, no son enderman. Claro, pero si cambias... ¿El spawne de zombies por el de enderman? Claro, claro. No, porque no te da loot. El santuario ese no da botín. Solamente pilla la muerte. Yo tengo ocho enderpearls, ¿sabes? Y encima con las cabezas de enderman que estoy consiguiendo, me voy a poder hacer spawner eléctrico. Ah, sí, es verdad. Del enderio, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Cuando yo vi la review, me acuerdo que vi eso de cabezas de enderman. Y dije, what the fuck. ¿Eso cómo se hace? Bueno, que matamos a un enderman más y seguimos mirando rollitos. ¿O cómo lo veis, compañero? Sí, ¿eh? Rollitos. Llevamos aquí un ratote. ¿Y sabes que lo mejor del spawner eléctrico lo combinas con... una... Con un spawner roto y... ¿Y? TV Wonder. Y te da un spawner automático. Y te da un spawner automático, compañero. Como el que tenemos para invocar los esqueletos en el nether. Lo... Pues ya está. GG well played. Bueno, vamos a ser testigos del momento carretilla. Manu, procede. Saca la carretilla. Los materiales, un segundillo. ¿Alguien tiene madera? ¿Quién me hace una mesa de crafteo? No, yo tengo mesa de crafteo encima, ¿eh? Espérate, compañero. Yo siempre vengo preparado a la aventura. Toma. Ahí tiene, guapo. Darme un segundo. Pongo esto por... ¡Eh! Estoy mirando por aquí. Ah, mira. Si aquí es donde hay trapa. ¡Eh! Ya, ya me lo llevo. Métela en la mochila. Mete la carretilla en la mochila. A ver, espérate, espérate. Quiero verlo, quiero verlo. Ah, vale, vale. El momento carretilla. Venga, dale. ¡Pap! ¡No! Te lo quería robar. Pero no se... No se dropea, tío. Madre mía, el fey. Madre mía, el fey. Este tío es tonto, pero a unos niveles que dicen... Madre mía, qué tonto es. Tío, que yo también quería ser gitano por un día, ¿sabes? Y cositas gratis. ¡Ostras! Hay un Isaac por aquí, compañero. ¡Lulululul! O sea, en serio, tío. Acabas de matar infinito de gente, hermanita, y te vas a poner en plan... ¡Hay un Isaac por aquí! ¡Un Isaac! Bueno, estoy aquí... Oye, me dio 50 niveles con la broma. No sé vosotros, ¿eh? ¡Ostras! Espérate que aquí hay... Una manzana de oro, loco. Carne de zombie. ¡Lul! Hay cositas. ¡Protección 4! Esta zona no la había visto yo. No, esto es nuevo, ¿eh, compañero? Porque hay creepers jugueados, tío. Ah, sí, dentro de los bloques de cuarzo, ¿vale? Se rompen. Y puede haber spawner o cofres. Mira, aquí solo... ¡Lul! Ah, aquí no hay. De hecho, hay spawner y detrás de los spawners cofres. Sí. Sí. Pero eso depende, ¿sabes? Depende del... Es aleatorio. ¡Lul! Hay un montón de cosas, ¿eh? Mola un huevo, loco. ¡Eh, no! Me quiero casar, tío. Con la que he pesado. Que no me quiero casar contigo, tío. Con la, ¿eh? Tú si te casas, te casas conmigo. Me cago en las pocas de tu mamá ya. O sea, ¿qué te has pensado tú? ¿Qué es esto? Pero primero una cenita romántica, ¿no? O algo así. ¿Qué, qué? Una cenita romántica para ganar mi corazón. Para ganar mi corazón. Mi corazón. Gastar dinero yo por amor. No, no, no. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué hay que tenerte aquí? A ver, cenita romántica puede ser... Murió. En el... Claro, claro. ¡No! Me cago en... What the fuck. Yo no he... What the fuck. What the fuck. ¿Has disfrutado, Maxis? Mira que lo dije, ¿eh? Mira que lo dije. Digo, tened cuidado cuando abráis los cofres, que hay algunos que son... ¡Lol! ¡Qué trapeches! Mira. Mira, diamantito. ¡Woohoo! Ah, y también hay... ¿Cómo se dice esto? Los lepismas, tío. Justo... Justo estaba en esa zona. Matando al lepisma. Tío, que me he envenenado, explotado... Un montón de cosas. Mira, LOL. Conduit Proof. ¿Qué es esto, Kornas? Cosa que veo, le he preguntado a Kornas qué que es, ¿eh? ¿El qué? Ah, eso es de Lenderio, sirve para comprobar el estado de los cables y tal. Ah, vale, vale. Es una maquinita que te dice, esto funciona, esto no. ¿No? Más o menos. ¿Y eso te ha salido ahí en un cofre? Sí. A lo cual. Como mola. Un Conduit Proof. Soy todo aquí un señor expert. Soy un proof de Minecraft. Eres un proof de la vida. Soy un proof. Un probazo. Tío, hemos perdido un montón de cosas porque es que en estos cofres que había aquí, chicos, habían diamantes y de todo, tío. ¿Qué pasa, Kornas? ¿Qué has encontrado ahí? Cleofian Digging Fish. Eficiencia 10. Knockback 5. Fortuna 5. Un breaking 10. ¿Qué? ¿Qué? Pero, espérate. Eso no es lo único, Manu. Un pescado. ¡Lé, lé! ¿Un pescado? Es un pescado, loco. ¿Y yo? ¿Un hacha de hierro? No. Sí, de hierro con afilado. ¿Qué suerte uno? What the... Pero, Kornas. Tú me habías dicho que no te gustaba el pescado, ¿no? Que tú eras más de carne. A mí me gusta el pescado. ¿Me lo regalas? Tío, ¿cuánto? ¿Cuánto menino tengo? Pero espérate. Voy a intentar subir por aquí. Esto no tiene alas de un truñito, ¿eh? ¡Sube más, sí, por favor! Ahí está. Estoy aquí arriba, compañero. A ver, enseñame el pescado para... Quédate por un momento, ¿no? Que justo acabas de llegar arriba. Con todo lo que te cuesta y alguien estás así. ¡No! Imagínatelo por un momento, ¿sabes? Me estoy envenenando el culito. Mira, mientras que tú estás ahí, el otro ase. Hasta luego más, ¿sí, eh? ¿Pero será? ¿A dónde vas, loco? Vale. Ya está todo explorado, ¿no? ¿Queda algo más? Lo menos que si coges a lo mejor más un peto de malla protección. Tres, un hacha de hierro con suerte. Tres, lo que sea. Con la máquina de Shenyang y un libro te puedes agenciar ese libro y meterse la otra arma mejor, ¿no? Es verdad, loco. Claro, pero como no tenemos la máquina hecha, pero vosotros sí la tenéis, ¿no? La máquina es súper fácil de desgraciar y yo ya la tengo hecha en casa desde hace un par de episodios. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo me la vas a prestar, dices? Cuando quieras, compañero. Siento, pero vamos a tener que hacerlo. ¿El qué? Vamos a tener que hacerlo porque ese luz épico no se puede desperdiciar de esa manera. Más, si se me está ocurriendo una canción así ahora de repente a la mente, ¿sabes? Y es... A ver si lo pilla. Un mamut chiquitito y a volar. Lo intentaba, lo intentaba y no podía volar. ¿Pilla la referencia o no? ¿Un mamut? O sea, ¿que le puedes poner alas al mamut? Mira, el cote coteca suena diferente. No, 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 no. ¿No pillas la referencia, Connor? ¿Tú la pillas? Yo sí la pillo. Tú tienes un pescado épico, con unos encantamientos épicos. Y tú tienes una mesa. Hay un mamut chiquitito. Sigo sin pillarlo. Joder, Connor. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho un niño tan tonto? Porque yo creo que es que se nos cayó cuando era chico de la cuna o algo. ¿Verdad? ¿Y por qué dejaste que se cayera? O sea, me caí... ¿Cómo ha contratado a una canguro cuando salgamos? Y tú, no, no, que él puede quedarse solo. Y mira. Me caí en una marmita de potasio. Vale, pues sí. Un mamut chiquitito quería clonar un objeto... ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya lo pillé. Entonces, wow, wow, ¿no? Lo has pillado, ¿no, compañero? Tío, fucking arquero. Lo he pillado. ¡Eh, que lo he pillado, chico! ¿Lo has pillado tú? Siete episodios más tarde. Oye, lo del mamut, que lo he pillado, ¿eh? Chiquitito, ¿eh? Pero chiquitito. Que quería volar. Y probaba, y probaba. Yo lo veo, ¿eh? Pescadito para todo el mundo, ¿no? Dice un banquete. Es la idea para los aplatanados que están ahí ahora mismo en plan de... Van a encontrar un poco de todo. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Que a lo que se refiere, Manu, es que como yo tengo un elefantito, ¿vale? Que cuando lo duplica, se duplica las cosas que tiene dentro. Ya que hemos encontrado un pescado épico y somos tres, pues hacemos tres pescados épicos. No sé, yo lo veo bien, porque al fin y al cabo... Es que como dividimos el loot que hemos conseguido épico entre los tres, ¿eh? Entonces es un poquito eso. Uno para cada uno y ya está. Jiji, ¿no? ¡Humamos, chiquitito! Dios, esta araña es inmortal, loco. Está aquí. Demasiados bichos, demasiados bichos. Espérate, espérate, espérate. Me vuelvo loco. ¿Qué es este vinculante estándar? ¿Qué es esto, loco? Blood Magic. Alchemist Wizarding. ¡Mira más si conseguí tu semilla! ¿Una semilla de plátano? No, tío. La semilla de delirio. ¡Ah, vale! ¡Bien! Gracias, Manuel. He conseguido tres. Pero ¿sabes qué? Que me he ido a las plantas de arriba y la he conseguido para allá arriba. ¿Está por arriba, dice? Sí. ¡Lol! Pues yo voy a explorarlo luego, ¿eh? Porque es que ya se nos está yendo la olla un poquito. No, no, digo que yo la tengo. Ahora te la doy. Dios. Vale, gracias. Me he metido una caída de 20 bloques. Menos mal que esto absorbe la caída. Que si no, me voy a Duntes, ¿sabes? Y me voy a otro barrio a grabar Minecraft. Vale, un tesoro común. A ver. Yo creo que se nos está yendo un poco la olla con este episodio. Mira, yo lo encontré ahí enfrente, nia. ¡Ah! Estamos aquí al lado. Gracias, Manuel, por solarme. Espérate, esto es un esqueleto troll, ¿eh? ¿Seguís en la Dungeon? Sí, seguimos aquí en la Dungeon, compañero. Vale, a ver. ¿Qué tiro? Tiro la cobblestone. Vale, gracias. Gracias por las semillitas. Por fin puedo ser feliz y encontrar más... ¿Lol? Ah, vale. Esto es donde antes, ¿no? Aquí es donde explotó todo. Sí, sí. Sí, correcto. Y bueno, yo creo que hemos dejado este episodio por ahí. Pues se nos ha ido bastante, bastante la olla. Ya, seguramente, pues, hagamos cosas fuera de cámara porque yo quiero hacerme ya lo que serían las alitas y más cositas para ir avanzando en la serie. Porque me he centrado, ¿vale? Estos días, sobre todo, en ir avanzando en la casa. Mirad que ya he hecho estas habitaciones de aquí abajo, he hecho estos pilares y tal y cual. Pero no quería hacer otro episodio más de construcción de la casa. Así que, bueno, de verdad, espero que tengamos muchísimo este episodio especial de exploración. Si queréis más episodios como este, por simple dejar un likecito. Tenéis los canales de todos abajo en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao! ¡Chao!